Acaban de terminar el secuestro de la niña Nora Valentina Muñoz que tuvo en vilo al país durante 19 días. La niña regresó hoy a su casa luego de ser recogida por un equipo del Comité Internacional de la Cruz Roja que la recibió en una zona rural. El misterio del secuestro aún está por resolverse y su liberación también está rodeada por extrañas circunstancias. En Fortuna, Arauca, la niña Nora Valentina Muñoz fue liberada tras permanecer 19 días secuestrada por un grupo armado, aún no identificado. Todos los días rezaba y pensaba mucho en mis papás porque yo sabía que yo iba a salir allá bien. La menor de 10 años fue entregada al Comité Internacional de la Cruz Roja quien me dio desde el 1 de octubre, dos días después de que fue secuestrada a Nora Valentina. En un comunicado del CICR dijo que la niña se encuentra bien y que la liberación no sufrió contratiempos. Me dejaron en una vereda a mí sola un día, unos campesinos me estaban trabajando por esos lados y me encontraron. Y ellos me llamaron a la Cruz Roja y gracias a la Cruz Roja estoy aquí y a los campesinos. Su padre, Jorge Enrique Muñoz, alcalde de Fortún, fue quien mantuvo contacto con los captores a quien les pidió siempre respetar la vida de su hija. La liberación fue confirmada por el presidente Juan Manuel Santos en su cuenta Twitter. La menor fue secuestrada cuando se dirigía a su colegio con su madre en Fortún. En su momento las autoridades dijeron que había sido la guerrilla, pero el ELN y las FARC negaron el plagio de la menor. Familiares y amigos no pudieron evitar la alegría al ver nuevamente a la menor sana y salvo. El viernes fue todo el día esperando, pero hoy fue de un momento a otro que recibimos la noticia y se hizo realidad. Gracias a Dios y gracias a todos los medios que también estuvieron apoyándonos. Valentina dijo que fue tratada bien por sus captores. A esta hora permanece custodiada la casa de la familia de Nora Valentina. Se espera que en las próximas horas se conozca en realidad cuál fue el grupo armado que secuestró a la menor.